Ahora volvemos a Puerto Madero, allí a la casa de Alberto Fernández. Ceci Domínguez. A ver, Ceci. Sí, seguimos trabajando sobre Manuela Sáenz, hola Darío, ¿qué tal? Nosotros estamos justo acá en donde da el balcón, la ventana del balcón del departamento en donde está recluido el expresidente Alberto Fernández. Y ustedes veían más temprano la imagen de, además del balcón, dos ventanas que estaban al lado, una con una cortina que tenía un hilo de luz entre las dos cortinas y la otra que estaba abierta. Bueno, la única diferencia y el único movimiento que vimos es que esa segunda ventana fue cerrada. La cortina de esa ventana fue cerrada, ese es el único movimiento que hemos visto hasta ahora. Nosotros, por supuesto, seguimos trabajando en el lugar para ver si hay algún movimiento, la llegada de algún familiar, amigo, sabemos que lo está acompañando su medio hermano, Galíndez, Pablo Galíndez, y algún otro amigo, familiar cercano. Bueno, vamos a seguir acá, por supuesto, para ver si vemos la llegada de alguien más. Así que hace una semana, decíamos más temprano, Ceci, que no se lo ve al expresidente, ¿no? Porque no sale, hasta ahora no se ha asomado, desde que estalló este escándalo. Sí. Y tampoco se ve gente, por lo menos gente conocida, que vaya a visitarlo. Uno se pregunta quién lo asiste, ¿no? Por ejemplo, con la compra de comida. Claro, sí, sí. Exactamente, no se lo ha visto al expresidente salir. Mínimamente cuatro días lleva recluido en el departamento. Al menos a la vista de todos no ha salido, hay distintas entradas. Nosotros estamos sobre Manuela Sáenz, sobre la entrada principal, pero hay otras salidas. Entonces, bueno, sabemos que a través de la información que ha trascendido, que ha sido visitado, pero bueno, al haber tantas entradas es difícil dar justamente con el momento exacto en el que alguien entra. Pero bueno, estamos atentos por si eso se produce. Pero sí, sí ha estado recluido aquí en el edificio. Gracias, Ceci. Hasta luego. Bruno, ya cuando tiene toda la información política, ¿no? Y también judicial, todas las derivaciones que ha tenido esto, que surge desprendido de otra causa. Sí, exacto. A ver, y vamos a ver un poco las claves que se vienen en el caso de Fabiola Yáñez, por violencia de género contra Alberto Fernández, porque claro, ahora el fiscal Rívolo lo que está esperando es la ampliación de la declaración de la ex primera dama. ¿Para qué? Para que brinde detalles concretos de todo lo que ocurrió en la quinta presidencial de Olivos. Lugares, momentos, fechas, horas, posibles testigos. Bueno, ¿cómo va a ser esa declaración? Lo que se espera es que el fiscal Rívolo o Ramiro González, ninguno de los dos, viaje en España. Va a ser vía Zoom. De hecho, Fabiola ya se está preparando con la unidad especializada en violencia de género. Está también junto con su abogada Mariana Gallego, allí en Madrid, en España, preparando esta declaración. Porque yo le decía que es importante que de alguna manera la ex primera dama cuente detalles. Fíjense, en uno de los chats entre ella y Alberto Fernández, le dice, me venís pegando hace tres días seguidos. Repito, me venís pegando hace tres días seguidos. Bueno, ¿qué es lo que quieren los investigadores? Conocer cuáles fueron esos días, en qué hora se produjo el supuesto hecho de violencia de género, para requerir una serie de medidas de prueba. Esto es lo que yo les decía. Lugar, hora, testigos. Esto va a permitir a los investigadores poder reconstruir la escena con mayor detalle. Protagonistas. Porque acá no solamente estamos hablando de las dos personas que forman parte central de esta historia, sino también todos aquellos que pudieron haber escuchado o visto algo. Una descripción detallada de los hechos. Fabiola se está preparando para esto. Cuando yo les contaba antes, más temprano, cuando el juez Julián Ercolini, cuando le recibe la denuncia, le pregunta si quiere brindar estos detalles, en aquel entonces, ese día, la ex primera dama no se sentía preparado para poder hacerlo. Bueno, eso es lo que están esperando ahora los fiscales que instruyen el caso, que son los que van a llevar adelante las medidas de prueba. Bueno, ¿cuáles son esas posibles medidas de prueba? Primer punto. Citar a María Cantero, que es la secretaria privada de Alberto Fernández, y la persona que recibe los mensajes. Es la persona que toma conocimiento, contacto, al menos sabemos hasta ahora, por primera vez de todo lo que estaba pasando en la quinta presidencial de Olivo. Esto se presume en el año 2021, en agosto de ese año. Más datos concretos de esto, que tiene que ver con las cámaras de Olivos y el registro de la quinta presidencial. Respecto de esto, yo les digo, estoy tratando de terminar de chequear, yo entiendo que la justicia ya le pidió al gobierno... ¿Eso estará guardado? Digo, porque ya pasó, los registros sí, pero las cámaras no sé cómo guardarán. Está bien que en Olivos capaz que guardan todo, no sé cómo será eso. Yo entiendo que ese material tiene que estar disponible para la justicia. A ver, te cambio, digamos, la respuesta, Pau. ¿Qué podría pasar si la justicia comprueba que esos registros se borraron? No, no, digo, si se guarda, me dice que muchas cámaras graban durante tanto tiempo y después se va como renovando por una cuestión de espacio. No sé cómo será en Olivos, que es un lugar particular, donde obviamente todo estará tomado como con más... Y no hay que olvidarnos que si bien, por supuesto, la quinta presidencial de Olivos es una propiedad que le pertenece a todos los argentinos, porque forma parte del patrimonio del Estado, es la casa del presidente, mientras dura su gestión. Por lo tanto, a mí lo que me decían es, cámaras en el interior del chalet presidencial no hay. Ahora, sí hay cámaras que, por supuesto, miran hacia el exterior, que pueden haber tomado. ¿Pero por qué es importante la cámara de seguridad? O sea, porque hablábamos más temprano de que existe la versión de que Fabiola Yáñez estuvo recluida, aislada, durante un tiempo... En la casa de los huéspedes, ¿no? En la casa de los huéspedes. Bueno, al pedir las cámaras de seguridad, la justicia va a poder saber si efectivamente eso ocurrió. Pero además, Bruno, es muy importante la declaración de los testigos. Eso alguien lo vio dentro de la casa de Olivos. No solo el intendente, que era una persona muy amiga de Alberto Fernández, pero todos los empleados. Los que asistían a ella. La gente de seguridad, claro. Sí, sí, claro. Los que estaban en su custodia. Algo van a tener que decir en su momento. A ver dónde estaba ella, dónde la vieron. Hay tres elementos claves. Daniel Rodríguez, ex intendente de la quinta presidencial de Olivos, que además vos marcabas muy bien. Es un amigo íntimo de Alberto Fernández y se cree que él ocultaba los ingresos de Sosa, el principal broker, a la quinta presidencial de Olivos para que no quede en registro de sus visitas al expresidente Alberto Fernández. La pregunta es, ¿la principal autoridad del lugar en donde ocurrieron estos hechos podía desconocer lo que estaba pasando dentro del establecimiento? Bueno, eso es algo de lo que quiere, de alguna manera, introducirse la justicia de lleno. Después, la unidad médica presidencial y todos los custodios de la casa militar que estaban... A ver, la quinta presidencial de Olivos es uno de los lugares más seguros del país. A mí me dicen que hay al menos 30 agentes de la casa militar custodiándola en el lugar. Nadie escuchó nada, nadie sabía nada. Además, hay casi 100 empleados que trabajan ahí. Entre cocineros, personas que asisten a la familia presidencial, gente que, por supuesto, trabaja en el jardín del lugar que mantiene el espacio. Nadie que ayudaba a Fabiola con el nene, quien la peinaba, la maquillaba. La secretaria que debía tener, seguro. Ahora, si May me dice si tenemos tiempo, yo quiero contarles quién es quién en la historia de Fabiola. Hagamos una cosita, así podemos esplayarnos en un ratito. Bruno, porque está Marce Bonelli, hablamos un ratito con él y después nos esplayamos bien en esta foto y en esto del quién es quién, que es interesante en esa foto que nos impactó a todos en plena pandemia. ¿Cómo andas, Marcelo? Bienvenido. Hola, Marce. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás, Paula? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, no sé por dónde crees que empecemos. Estamos con este tema de actualidad. No sé qué información tendrás acerca de lo que ha pasado en las últimas horas con Alberto Fernández. A ver, hay mucha expectativa por la aparición de la declaración de Alberto Fernández en el diario El País que iban a salir en la madrugada. ¿Qué pasó con eso, sabés? No, van a salir, pero aparentemente se están incorporando, como esto es tan dinámico, se están incorporando algunas definiciones de último momento de Alberto Fernández. Se postergó, iba a ser a las 2 de la mañana, después se habló de la primera hora del día de hoy y todavía no ha salido. Hay mucha expectativa, bueno, y también después de los acharamientos anoche, ¿no? Sí. Y sobre todo, también se espera que haga declaraciones públicas Fabiola, pero en la línea de lo que declaró, que bueno, aquí lo tenemos, en la dirección de protección a la víctima, ¿no? O sea, sus declaraciones públicas estarían un poco vinculadas a esto. Fueron frases muy contundentes, ¿no? Como, por ejemplo, mucha gente sabía lo que estaba pasando. Claro. Fueron muchas agresiones verbales y físicas. Esto lo dijo Fabiola en esta repartición judicial. Fue, Alberto Fernández, violento cuando estaba embarazada. En esa línea van a ser, estas son textuales de Fabiola. Sí. Y la aparición pública de ella también va a estar en esa línea. Por el golpe en la cabeza, estuve varias semanas encerrada en la quinta de huéspedes de Olivos. Es decir, como estuvo privada de su libertad. No tiene sentido hablar de una crisis, sino que esto era permanente. Cualquier cuestión, discusión terminaba en violencia. En esa línea va a ser un poco lo que salga a decir Fabiola Yáñez, ¿no? Así que es una situación, un escándalo que va a crecer durante todo este fin de semana. Y se espera ver cuál es la línea argumental y defensiva de Alberto Fernández, que obviamente va a ser descalificar a su exmujer y a la que es la víctima de toda esta circunstancia. Te quería preguntar, Marce, las repercusiones políticas, ha renunciado al partido justicialista, a la presidencia. Pero a mí me llamó mucho la atención el discurso kirchnerista sobre este tema, donde trasladan la mirada a Cristina Kirchner como víctima de violencia por parte de Alberto Fernández. Como victimizando a Cristina Kirchner, en donde acá hay una víctima clara, que es Fabiola. Pero me llamó la atención este discurso en el que, lejos de empatizar con la víctima... Habla de ella. Claro, habla de ella. No, bueno, es típico de Cristina de ponerse en el centro del ombligo del mundo, ¿viste? Ahora, también yo creo, Paula, y vos lo puntualizás a algo muy central e importante, yo creo que de alguna manera, con el primer comunicado de la cámpora, donde la pone a Cristina como víctima de violencia de Alberto, yo creo que eso apunta a desligarse de la responsabilidad que tiene Cristina de que Alberto haya sido presidente de la nación, que fue por un dedazo de ella, que ella lo eligió por dedazo. Pero no se hace cargo. Y además ella es... Dice que fue un mal presidente, ¿no? Claro, no, y ella fue vicepresidenta de un gobierno malísimo, ¿no? Claro. Al margen de este hecho. Yo creo que eso apunta, pero bueno, es muy... La historia está muy clara de que ella es corresponsable del gobierno. No, obviamente, de esta violencia de género, ¿no? Ahora, la relación entre ellos sí fue violenta de las dos partes. Yo te digo, voy a citar textuales, o sea, yo he recogido a lo largo de todo el tiempo, o sea, Cristina directamente, perdonen la expresión, lo trataba de pelotudo a Alberto Fernández. Ha tenido reuniones incluso con gente ajena a su entorno, con la gente de su entorno lo trataba más que eso, pero con gente ajena a su entorno, gente que recibía de fuera de su entorno, por ejemplo, en una reunión con un conocido economista, que se le llamó la atención, ella dijo, nunca pensé que Alberto Fernández fuera tan pelotudo. Y Alberto Fernández la trataba de loca y de psiquiátrica a Cristina. Esa era la relación, vos fijate, entre el presidente y eso explica... Cómo no fue. Cómo terminó, cómo no fue, ¿no? Porque en el medio puede haber dos personas y obviamente todo eso, pero no tiene nada que ver con la violencia física, que supuestamente por las pruebas que hay se está investigando y ejerció Alberto Fernández sobre Fabiola, ¿no? Sí, sí. Políticamente está recontra solo Alberto Fernández, no hemos escuchado incluso de su entorno, ¿no? Que alguien saliera a defenderlo. Mira, yo creo... No, sí, está solo, está acompañado por su medio hermano, creo que estuvo... Él, en los primeros días hubo varias gente de su entorno que lo llamó y él es como que lo rechazó, que no quiso estar. Después aparentemente estuvo Santiago Cafiero en su departamento el día jueves. Sí, está muy aislado y yo te diría que el kinderismo está en estado de... Creo que ayer el que mejor definió el estado del kinderismo es Kicilloc, cuando dijo estamos en estado de shock, ¿no? Claro, claro. Fue un sincericidio porque... ¿Sabés qué pasa? La denuncia de corrupción que involucra a Alberto Fernández es grave porque básicamente, más allá de los chat y de toda la... Él firmó un decreto que generó ese negocio, ese negocio espurio. Pero esto es... Esta agresión contra su ex mujer es como tarjeta roja directa en materia de fútbol, ¿viste? Es desde el punto de vista moral, ético, mucho peor porque vos el tema de, ¿viste cómo es? El tema de la corrupción, no sé si es porque estamos acostumbrados o porque suponemos que van a robar. Es aberrante, pero es un hecho grave, pero se toma de otra manera. Pero esto es inadmisible, ¿no? Sobre todo en un presidente que hizo alarde de que su política era en defensa de los derechos de la mujer contra los ataques de género y demás. O sea, desde el punto de vista ético, moral, deja sin discurso a Alberto Fernández, por supuesto, pero también al peronismo, ¿no? O sea, esto para que el peronismo es una fuerza política importante en la Argentina va a tener que renovarse porque deja fuera de juego a todos los que han estado hasta diciembre pasado. Sí, absolutamente. Bueno, Marce, te dejamos que disfrutes de este fin de... Dale, gracias. Gracias, chau. Un beso. Un beso, Marce. Bueno, el cierre de Bruno. A ver, Bruno. A ver, vamos a ver un poco quién es quién en el entorno íntimo de Fabiola Yáñez porque si yo les muestro la foto de la fiesta de Olivos, me dirán, Bruno, qué tiene que ver esto con el caso de violencia de género. Bueno, estas personas que ven acá, amigos y asesores de Fabiola Yáñez, estuvieron con ella en los momentos en los que se habrían producido los hechos de violencia de género. Acá hay algunos personajes claves de esta historia que yo les quiero empezar a contar quiénes son. Los voy a repasar uno por uno. Esta persona acá, esta mujer que se vio un poquito borrosa en la foto, es Carolina Marafiotti, una de las principales asesoras de Fabiola Yáñez durante toda la etapa del gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué yo digo durante toda la etapa del gobierno? Porque después de que se conoció esta foto, varias de estas personas fueron eyectadas del entorno de Fabiola. Se quedó como sola, aislada. Muchos de ellos se fueron. Pero Carolina no. Carolina continuó como asesora a Donore durante toda la gestión de Alberto Fernández, 2020, 2021, 2022 y 2023. Es decir, es una persona que eventualmente para la justicia pudo haber tenido un grado de conocimiento importante de todo lo que pasaba dentro de la quinta presidencial de Olivos y pudo haber sabido de estos hechos de violencia de género. Y nos vamos a posar acá, en esta persona. Se llama Sofía Pachi. Sofía Pachi es además una persona clave en esta historia porque terminó en pésimos términos su relación con Fabiola Yáñez después de lo que fue el escándalo de Olivos. Pachi era la asesora en comunicación de la primera dama. La acompañaba, esto sí se los digo con total certeza, la acompañaba día y noche. Estaba todo el día con Fabiola Yáñez, que está acá en esta foto. Y créanme que cuando Sofía Pachi se va del gobierno, porque en aquel entonces la Casa Rosada, particularmente la Secretaría General de la Nación, le resciende el contrato después de todo lo que fue el escándalo, Pachi le decía a su entorno más íntimo, atención porque yo tengo mucho para contar de lo que vi, de lo que sé en la quinta presidencial de Olivos. Ella lo hablaba con sus personas de más, digamos, de más cercanía. Estaba muy enojada con el gobierno, decía, me dejaron sin trabajo. Ojo que yo tengo mucho para contar y para hablar. Bueno, Pachi puede ser otra persona clave en la historia. Y la última persona que yo les quiero señalar es este hombre que está acá. Se llama Emanuel López. Era uno de los colaboradores de Fabiola Yáñez. Está en México, ¿no? Exacto, vivió con ella en México. Este hombre también conocía absolutamente todo lo que pasaba en la quinta presidencial de Olivos. También fue otra persona que fue eyectada inmediatamente del entorno de Fabiola Yáñez cuando ocurrió esto. Que yo insisto con esto. Después de que se conoció la foto de la fiesta de Olivos, bajó, por supuesto, las presidencias públicas de Yáñez. Y lo que a mí me dicen es que buena parte de sus amistades se alejaron. Pero no incluso por una decisión de ella. Hubo también una especie de accionar de personas que hasta ahora no tenemos muy en claro quiénes fueron, que la aislaron. Solamente quedó en el entorno de la ex primera dama esta persona, Carolina Marafiotti. Una consulta. Las denuncias o las supuestas fotos y los videos serían después de este incidente, después que se conoció esta foto. Claro, es un punto muy importante. Es muy importante esto, sobre todo por lo que fue, recordemos las declaraciones y el tono en el que Alberto Fernández... ¿Te acuerdas de mi querida Fabiola? Habla de mi querida Fabiola, como hasta tratándola, ¿viste? Porque lo que se cree... De tonta, de... Y después de esto habría venido... Los golpes. Los golpes. Es muy importante esto que ustedes marcan, porque lo que se cree es que... Uno de los hechos de violencia ocurrió en agosto de 2021, que fue inmediatamente después... Hay que hacer una cronología exacta, chequear bien eso, pero se presume que fue después de la filtración de esta foto. Pero eso es un elemento muy importante tener en cuenta cuándo se filtró esta foto y cuándo se podrían haber producido los hechos de violencia de género. Así que es un elemento súper importante esto que ustedes marcan. Pero acá están los personajes claves de esta historia, los que vivieron día a día con la ex primera dama y que podrían tener información muy importante sobre todo lo que pasó en la quinta presidencial de Olivos en esos años. Bueno, en tn.com.ar está la nota de Bruno, justamente profundizando esto, así que la pueden encontrar.